Hasta el distrito de Comas y acompañado por la ministra de la mujer Anaí Durán y la vicepresidenta Dina Boluarte, llegó el presidente Pedro Castillo para reunirse con madres de las ollas comunes de Lima. Ahí las amas de casa le hicieron saber que de cada olla común se alimentan alrededor de 200 familias y que un presupuesto anual destinado a ollas comunes las ayudaría a poder seguir subsistiendo. No podemos entender que habiendo tanta riqueza en el país, que nos han metido en la cabeza que hay un crecimiento económico y que eso no se equilibre. Hoy acabamos de destinar 99 millones de soles que irán directamente a alimentar a nuestros hermanos y hermanas, a las familias más vulnerables. Del mismo modo, pidió a las ministras de Estado presentes que se inserten programas de salud y educación para las familias más vulnerables. El mandatario también se comprometió en recuperar el gas de camisea y las deudas de grandes empresas. Del gas de camisea vamos a recuperarla para dar el presupuesto real a las familias. Vamos a recuperar la riqueza que tiene este país. Finalmente invitó a todas las madres a acercarse a Palacio de Gobierno cuando requieran alguna solicitud y denunciar todo acto de corrupción.